Nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de todo, de todo el apoyo que nos da de este gobierno presente que se siente en cada momento para bien de todos los poblanos y decirte que estás logrando obviamente que nuestro Teflaca sea reconocido a nivel nacional, pero también nuestro estado. Y gracias por trabajar por todos los productores y campesinos del estado de Puebla. Gracias. Quiero comentar sin duda que nuestro presidente Andrés Manuel, ustedes lo vieron, tuvimos la gran fortuna de que nos visitara y así como lo comentó tan sencillo, con mucha claridad como es nuestro presidente, el rescate al campo es una prioridad para el gobierno de la república y creo yo que es una realidad para toda la gente de toda la república mexicana porque más allá de considerar un productor o un competino en el tema de pobreza porque siempre dice que primero los pobres, creo yo que el tema de ustedes, el trabajo que hacen todos los días de madrugada, de día a medio sol, si no es de reconocimiento no de pobreza, al contrario, de ganas, de valentía, de valladía que tiene toda la gente del campo, todos los productores que sacan adelante a nuestro país, porque sin el campo, ¿verdad? Y como les decía, son los cimientos que se están haciendo. Entonces, sin duda, Andrés Manuel encabeza, pero tiene un gran aliado en Puebla, es el gobernador, Sergio Salomón, que con su caminar, con su entrega, con su sencillez, lo está demostrando.